A ver cómo queda este numerito que no está así Digo Juan, un día sin papá No, mío, no quiero esperar Yo me voy a la tradición Quiero la vida, no sé Hijo mío, allá hay mucho más Y si las mujeres te cuide a traición 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 Ahora Juan, solo en la ciudad Y hoy hambre y entonces puso a pensar Que el peligro era cuando el narco papá Si regreso quizás me voy a ir a traición Y el papá de ti ya no llegó ¡Ay! Y que hagan una fiesta Vamos a cantar Pues mi hijo ha muerto señores Vamos a celebrar Y el papá de mí ya no te va a llegar, y ya le va a llegar, y ya le va a llegar. Ay, que invita a los vasitos y a toda la gente, pues este muchacho murió aquí de repente. Y el papá de mí ya no te va a llegar, y ya le va a llegar, y ya le va a llegar. Vamos a la valla. Ay, que invita a los vasitos y a toda la gente, pues este muchacho murió aquí de repente. Y el papá de mí ya no te va a llegar, y ya le va a llegar, y ya le va a llegar. Y el papá de mí ya no te va a llegar, y ya le va a llegar, y ya le va a llegar. Y el papá de mí ya no te va a llegar, y ya le va a llegar. Ay, que invita a los vasitos y a toda la gente, pues este muchacho murió aquí de repente. El papá de mí ya no te va a llegar, y ya le va a llegar, y ya le va a llegar. Vamos a la valla. Vamos a la valla. Vamos a la valla. Vamos a la valla. Vamos a la valla.